Eh, don Manuel Fernández de Bolívar es el hombre, el hombre de la voz metálica. ¿Lo has así, don Manuel? Así es. ¿Y por qué es el hombre de la voz metálica, don Manuel? Porque es una voz de falsete, sonido metálico, metálico. ¿Y eso le ha resultado muy difícil? No, al principio, poco a poco, lo había leído en la eco de Canarias, en la que decía, antes que lo llamaba Falange, ya iba cambiando de nombre, y me enteré que nos saqué un tal, parece que un tal Mortadelo, en Italia, que hacía eso unos 400 años, inventó la voz metálica y fue el proceso particular. También leí de la citopedia, aquí del casino de Guía, pues había leído que también había las voces metálicas, y eso me indujo a buscar algo nuevo. Como tengo un hermano, el único hermano que tengo, que es tenor, antes de ser tramo dramático, ahora pasa que es bajo, y los bajos no tienen arte físicamente, por lo cierto, me enteré en el hierro con José Cuadro más chico, los bajos son muy altos, y lo cierto es que de ahí, con mi hermano que yo valía, igual que Alfredo Cabo, pasa de ser hereditario, valía con Alfredo, y yo valía opaco, pues fui buscando una cosa nueva, pero parece ser que, como a la cabina de Ambrosio, me salió un tiro con la culata, dice que valen mucho, que iba a triunfaría, se han pasado 25 años cantando con transmisores de radio, pero, no, aquello no ha cuajado, no ha cuajado a alguien que le guste, hizo un cassette y… ¿Por qué? ¿Por qué no ha cuajado todo eso interesante que usted hace? Porque yo particularmente la he escuchado, he sido testigo presencial desde hace ya 25 años, de todo lo que usted hace, me acuerdo cuando lanzó aquel ultimato… Las miradoras… Las miradoras… Las miradoras… De eso vamos a hablar luego, ¿eh? Las miradoras… Y sé que usted hace unas cosas muy interesantes, y además hace unas cosas que no las hace nadie, y nadie las hace, pero la gente se ríe… Y dice, ah, tú tienes que triunfar por lo que tú haces no haces nadie, pasas y los años, y llegas a la conclusión que no siempre una persona así además no puede hacerla, Aunque paradójico y chocante sea, no siempre es un valor, en mi caso, en esos casos, poco a parada, que no siempre alguno hace, lo demás no lo hace. No siempre es un valor, en mi caso, en esos casos, que no hace nadie, casi nadie, pues, con que paradójico sea y chocante sea, no pase, pero usted no vale. ¿Y por qué la gente se ríe cuando usted hace una cosa de esas que esa propia gente que la escucha no es capaz de hacerlo? Al principio se decía que era envidia, pero no sé, yo no creo que envidia, que si era idiota, que era tonto, que era tonto, estúpido, que ya se han pasado los años, no ha triunfado. Canté también en Pamplona, en Radio Reggaeté, y la primera, y la única emisora cantada, y sí, bueno, quiere ver mucho, un ton metálico, acompañado al piano por el director de esa emisora, y dice que no, que usted se busca un guitarrista, o pianista, no sé qué, porque yo no lo acompaño, me acompaño porque fui recomendado, ya estuve presente un periodista, y apareciera el periodista, y que la Gaceta del Norte, creo que lo conocen, o sea, la Gaceta del Norte, en Pamplona. 25 años, don Manuel, de voz metálica. Sí, patallante, 25 años. ¿Va a triunfar con usted, o no sé qué, lo puso en la cruz de prensa, para decir que fue? Victoriano Fernández Bolívar, exactamente, el gran bajo de obra. ¿Va a estar triunfando? Don Manuel Fernández Bolívar, estamos hablando de usted ahora y no de su hermano. Entonces, yo creo que usted debería haber triunfado. ¿Por qué cree usted que no ha triunfado con su voz metálica? Una voz metálica que es muy difícil de imitar, y que nadie lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no cree usted que es que no haya? Otra cosa más, ya le han pasado tres meses a la trompeta. Pero, sí, ya, pero ¿por qué cree usted que no ha triunfado? ¿Te lo digo por usted? Sí, 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 ¿por qué no ha triunfado usted? Yo no, por mí, porque no vale, pero usted, por lo que usted ha dicho, el único... Porque no vale, pero usted cree realmente que lo que usted hace no vale. Pero si no le hace el caso, no quiere, no quiere, y ha hecho batallado, batallado, parece que van a triunfar, y no acabo, no acabo de expulsar aquello al puño, no acabo, bueno, el asunto no sé. Dígame todo lo que usted hace. Bueno, porque eso, yo lo que tengo aquí es lo de por escrito, porque va a ser. Sí, dígame usted, así, sintéticamente no me acaba. No importa, no se preocupe. Bueno, empiezo con la presentación, me empiezo de imitación de la voz metálica, como si fuese una campana que actúase, una voz acampanada, metálico, timbre de metálico, y que tiene seis elevaciones, que son el sonido del yunque del martillo, así no, primamente, la fragua, el tañil de la campana, réplica de la campana, el timbre del téforo, se fue más reciente, hace siete años, más tarde, más joven, más nueve, más timbre, menos tiempo, y después, palabras metálicas, y con ese tipo de buena canción, quédeme mucho, o sea, tengo un casete, pero me he decidido a acompañar al piano con la pianista Marina River, hace unos siete años, yo me he decidido hacer los casetes, porque me pedían cantidad grande de casetes, y después, me he vendido los casetes, dinero de turrón. Por cierto, él creo que lo toma mal, que fue el primero que me decidí hacer, la calle Lipoche, la calle La Peregrina, y hacer una copia, y me lo pagó Cerso Martín de Guzmán, que era el gran canario de Río Lobo, de aquí de Garda, me compró una cinta, y le he gustado mucho, de todo esto que usted hace, ¿qué es lo más que le ha costado? ¿Qué es lo más que le ha costado hacer? ¿Fansicar? Difícil, pues no sé, empecé por la metálica, la primera fue la flautada, todavía la flautada. No, 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 no diga cuál fue la primera, la segunda, la tercera, sino cuál es la más difícil, lo más que le ha costado hacer. Pues en este momento... Quizás la voz metálica, quizás la canción, o el imitar, el hacer palabras metálicas. Bueno, en este momento, no sé si le pregunto todo a rey, contra el patrallado. Quizás todo sea difícil, ¿no? Quizás todo sea difícil, la metálica, porque yo he visto a la ley, que hay a ellos que dicen que sí, le iba a unos ríos con unos hermanos, se hacían como unas campanitas, pero yo no voy a decir palabras, está en medio de palabras, y canto con palabras, cuando estoy en buenas condiciones, que para mí me ha mentalizado. Como yo lo calculo, más de un 75%, si hubiese me dieron el parecido, más de un 75% de instrumentales que humanos, cuando estamos en buenas condiciones en el país. ¿Cuántos años tiene usted? Pues, pese a con 36, 25, son 61 años. ¿61 años? ¿Y familia del Conde de la Gomera? Eso parece por parte de mi padre. Ah, por cierto, en el casete... Que no lo mismo del Conde, que es Conde, ¿no? Ah, aquí hay que decir, yo iba a hacer los casetes para que no se me rían de mí, iba a ser ya de decidirme. Y tanto, aquí un señor dice que mañana, lo que pasa es que me ha dicho otro más, que lo hacen muy pequeñas cantidades, y los otros que sí, allá a las palmas, sí, grandes cantidades. De todas formas, yo quería ponerle nada de fotografía, y nada, así no se me rían de mí, y se metía conmigo, y voy a poner así, un casete, en que se vea, en que se vea, al principio, el fondo azul, como el cielo, y después unas nubes, la nube, como ese tallo de humo en la cabeza, porque como siquiera un tonto, un loco, así, nada, poner Conde, nada, con foco en blanco, de manera que azul, no sé, un azul marino, azul celeste, y después en blanco, con forma de nube, que diga, Conde de nada, y después un asterisco, una llamada abajo, y que dice, el autor descendiente del Conde, el descendiente del Conde, la Homera, creo que lo dice ahí al principio, exacto, no, más tarde. Y aquí es el caso, y yo voy a ponerlo así, el autor, como no quiere ver, siempre tu pedazo, personas que no lo comprenden, por esta forma de cantar, y no quiere verse a ellos, condenado, y al que no se considera artista, ni esconde, por eso un hombre figura, cautelosamente esconde, es decir, que yo me escondo, y por eso un hombre figura, por eso un hombre figura, cautelosamente esconde, le pongo mi nombre, y pongo mi figura, tiene unas barbas, y también, quería ponerme, que fue una fotografía, así, y tenía una barba, una barba, y otra por otra, y iba una vez chica, porque las voces, yo como pequeñas, varias voces, varias, de manera que, una vez que ya salía así, la barba así, y aquí otra barba, más, más chica, en punta, y una, sin pisar la barba, una vez dorada, que ya está la vez, con la entrada la barba ahí, y después, que dije, con más letra de mano, a la categoría de cartas, varias, y después aquí, voces, correcto, y como si fuese un pentagrama, un pentagrama, un símbolo simbólico, varias voces, el cantante la voz metálica, iba así con eso, si fuera la pentagrama, de su, o el puño, el puño de mi arte, el oro, me decía, yo me lo aportaba en persona, yo quisiera que usted, me contara, a todos nuestros espectadores, una cosa muy singular, que pasó en usted, hace ya muchos años, no recuerdo, yo no recuerdo la cantidad de años, pero sí recuerdo, que hace muchísimos años, hace bastantes años, 20, 20, quizá 20, fue el ultimátum, el ultimátum, usted nos podía contar, por qué fue el ultimátum, y por qué fue, erraparse la cabeza, y todas esas cosas, ya me lo traído, yo no lo traje, eso es más, no me lo prometo, uno me queda, no importa, cuéntale, cuéntale a nuestros espectadores, cómo ocurrió eso, resulta, resulta que, primeramente, pues como veía que él me hacía el caso, tenía unos bigotes grandes, en el estilo de alineano, y ya últimamente no lo hacía para arriba, después para hacer plagio copia, yo lo dejaba así vertical, uno por un lado, y otro para otro, y, es para hacer plagio, tener una propia personalidad, y, entonces, pues me decidí, ya para quitarme lo que va a ser tiempo, y dice a muchas personas, que no me quitar, no, yo me lo quito, porque no me da resultado, no me, fue esa que había, entonces, alberano, el centro, y lo cierto, es que, aproveché el eclipse de sol, que hubo el año 59, y me lo cogí, y me lo corté, y me lo cogí,